Estamos, en realidad hace un año y medio que estamos practicando cesto bol, lo que antiguamente se llamaba pelota al cesto. Es una actividad nueva en el club Villa del Panal. Y bueno, vamos a hacer un encuentro este domingo, 5 de octubre, de 10 a 17, un encuentro amistoso, en el cual van a participar, bueno, el club deportivo de General Roca, va a participar también Belville y va a venir un club de Córdoba también. ¿Y cómo es la actividad? ¿Cuántas chicas juegan? ¿Cuántas participan? Bueno, nosotros tenemos chicas de todas las edades, generalmente de 25 para arriba, hasta 60, 65 años, o sea, es un deporte muy activo. Antiguamente se daba en las escuelas, en las escuelas secundarias, y medio como que se dejó, digamos, de lado el deporte. Y bueno, somos las únicas que hacemos acá en Marcos Juárez esta actividad. Chicas. Pero la actividad, ustedes la vienen realizando hace un año y medio. Ustedes, si alguien quiere prenderse a esto, que no se enteró, ¿cómo tiene que hacer? En realidad hace un año y medio que estamos en el Panal, pero es un deporte que se jugó siempre hace 20, 30 años, que bueno, las chicas lo han disfrutado más, lo han hecho en otros clubes, pero desde siempre, digamos. Y nosotros estamos lunes y jueves de 20, 30 a 21, 30, ahí en el Club del Panal. Si quieren acercarse y hacer la práctica del deporte, ¿es a esa hora ahí o hay algún teléfono para llamar y contactarse? A esa hora nos pueden ubicar y si no, pueden llamar al 3472-1546-5814. Mucho éxito el domingo. Bueno, muchísimas gracias y bueno, los invito a todos para que Marcos Juárez y la región y que participen y que, bueno, que vean el encuentro y que nos vean jugar. La actividad, ustedes la vienen realizando hace un año y medio. Ustedes, si alguien quiere prenderse a esto, que no se enteró, ¿cómo tiene que hacer? En realidad hace un año y medio que estamos en el Panal, pero es un deporte que se jugó siempre hace 20, 30 años, que bueno, las chicas lo han disfrutado más, lo han hecho en otros clubes, pero desde siempre, digamos. Y nosotros estamos lunes y jueves de 20, 30 a 21, 30, ahí en el Club del Panal. Si quieren acercarse y quieren hacer la práctica del deporte, ¿es a esa hora ahí o hay algún teléfono para llamar y contactarse? A esa hora nos pueden ubicar y si no, pueden llamar al 3472-1546-5814. Gracias.